Because the world is wrong, it turns me wrong Because the world is wrong Ahí deberíamos escuchar a Alejandro Dolina que diga La venganza será terrible Que va a estar el sábado en Mar del Plata, 22.30 En el centro de arte Radio City Roxy Melanie Y Alejandro Dolina está en comunicación con nosotros ¿Cómo te va Alejandro? Mi nombre es Adrián Barbarulo de Radio Brisas de Mar del Plata ¿Cómo estás? Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias Alejandro por atendernos Y para charlar un poco de esta avenida Mar del Plata tuya Que sabemos que es un clásico, que la venganza será terrible venga a Mar del Plata En el formato habitual del programa de radio has hecho temporadas completas Pero ahora llegás para este fin de semana XL, ¿con qué expectativas? Claro, con un espectáculo un poco más teatral, diferente en su organización también Pero con los mismos patrones, con las mismas ideas, supongo yo Que venimos profesando desde hace mucho tiempo Y que se han ido modificando a través de los años Pero que bueno, los titulares somos siempre los mismos sujetos Aunque habría que ver, ¿no? Si hay derecho a considerar que un hombre después de 20 o 25 años Sigue siendo la misma persona Yo creo que nos vamos modificando cada día Y este programa, aunque no ha sufrido nunca transformaciones drásticas y catastróficas No ha dejado nunca de modificarse porque sus conductores tampoco hemos dejado de hacerlo Así que es más o menos el mismo, pero es más o menos otro Claro, y ahí también explicás un poco la vigencia de la venganza será terrible, Alejandro En esas modificaciones que se van dando naturalmente Podría ser, ¿no? Podría ser Porque en una de esas no es que es un programa que ha durado tanto tiempo Sino que son muchos programas que se han ido sustituyendo los unos a los otros ¿En qué momento, Alejandro, empieza a darse el cambio en que el programa de radio Deja de ser solamente un programa de radio y pasa a ser también un espectáculo teatral? Porque vos recordarás lo que pasaba en Mar del Plata Auditorio, Manandiales ¿Cómo se va formando eso? ¿O cómo se fue formando eso, en realidad? Yo creo que eso sucedió por casualidad Cuando, sin que nosotros convocáramos a nadie Allá en el principio de nuestro programa La gente empezó a llegar espontáneamente a la radio Primero fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco Después fue prohibida la presencia de público por las autoridades de aquella vieja de radio del mundo El público insistió, digamos Y tuvieron que habilitar ya oficialmente la presencia de gente Pero no fue algo que nosotros planeáramos Sucedió así, nosotros queríamos hacer un programa de estudio Pero la gente obligó Primero a que se permitiera su presencia en el estudio Y después a que el programa se hiciera siempre En lugares que no fueran un estudio de radio Para permitir la comodidad Y eso, evidentemente, transformó el programa Y lo convirtió en un hecho que a mí me parece que hoy es mucho más teatral que radial ¿Y eso te generó un disfrute distinto? ¿Empezaste a apreciarlo también desde otro lado? Porque la interacción era completamente diferente al de estar del otro lado de la radio a transistores, Alejandro Sí, 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 yo creo que existe Evidentemente eso me generó un disfrute distinto Pero también unas pautas de trabajo diferentes Y hoy en día creo que, insisto en esto que acabo de decir Los rigores teatrales son mayores que los rigores radiales Y es por eso que cuando nos acercamos a teatros grandes De ciudades importantes que no son la ciudad de Buenos Aires La convivencia con esos públicos adquiere una fuerza tal Que incluso modifica los contenidos Los contenidos pueden ser los mismos Pero están modificados por una intensidad Que da la visita, el edificio donde se hacen El carácter multitudinario del público, etcétera, etcétera Y entonces se convierte la convivencia en algo más importante que los meros contenidos Alejandro, y a la hora de formar equipos Han pasado ya muchos equipos por la venganza, será terrible Hoy estás con Patricio Barton, con Manuel Moreira, con Martín Dolina Y obviamente vos a la cabeza del programa Sí, y ahí está Ale Dolina, que no soy yo, digamos Sino que es mi hijo Alejandro Tu hijo Alejandro, tu hijo Alejandro En el ya famoso trío sin nombre Trío sin nombre, sí En el famoso trío sin nombre Y Alejandro, en todo esto Que tiene que ver con armar equipos ¿Cómo vas construyendo también los equipos con distintos compañeros? Y que además hoy muchos de los que te acompañan Se formaron escuchándote Sí, es seguro eso, sí Uno de los fenómenos que se da Es el fenómeno generacional Así como muchos de los muchachos que van a verme ahora Son hijos de otros que nos veían allá en el comienzo De nuestro ciclo También los participantes pertenecen a otra generación Yo he tenido la suerte de tener muy buenos compañeros Ahora Estamos un poco rengos La formación ideal, me parece a mí, ¿no? Desde el punto de vista artístico Para atender a los asuntos humorísticos Más allá de la música Es de tres tipos Claro Es de tres tipos Y ahora estamos solamente Barton y yo haciendo ese momento Sí Y es de tres tipos dos Simplemente porque el número tres Facilita los modelos actanciales de la conspiración De la traición De aliarse con uno para molestar a otro Etcétera Todo eso, siendo dos Se hace un poco pobre Claro Se hace un poco pobre Entonces estamos pensando en incorporar a otra persona Para tener el equipo tal como era históricamente Ahora, no es tan fácil A ver, no es tan fácil No, claro Igual, nada Me dieron ganas Mirá que el sábado a diez y media de la noche No tengo nada que hacer, Alejandro Estoy faltando el respeto Con esto que estoy diciendo ¿Cómo no? Sabés que muchos Sabés que muchos De los que están del otro lado Tienen esta particularidad Digamos, escuchan tanto el programa Acá me repartan Se ve un fenómeno Es que es lo que vos decís Sí Está muy bien Y vos sabés que Una de las pocas virtudes que se necesita Porque en realidad no se trata De algo tan especial Pero sí necesita De un tipo que haya sido también oyente Claro Entonces conozca Los tics Las costumbres Los protocolos de la casa Eso facilita mucho las cosas Cuando vino Coco Siri a trabajar con nosotros Me dijo Mirá Yo no necesito que me explique nada Porque Yo ya trabajé en tu programa Yo lo escucho Y mientras lo voy escuchando A veces Le contesto a la radio Intervengo yo Y digo Ahora van a decir esto O mejor hubiera sido Que dijeran aquello Me hizo mucha gracia Porque eso es una buena manera De De entrenarse Digamos Sí Pero me hizo gracia Porque yo también Suelo hacer eso Cuando escucho otros programas Cualesquiera Yo creí que lo hacía yo solo Porque estaba loco Pero al parecer Hay mucha gente que lo hace Claramente Claramente Sobre todo los que Entendemos la radio Como algo que tiene que ver Con divertimento Con profesionalismo Con alegría Y con ganas de poder Divertirse Esto que vos contás Está muy bien Lo que decís vos Sí La alegría El divertimento Pero también El profesionalismo Sí, sí Claro que sí Es una palabra Que me parece Clave En la radiofonía ¿No? Porque Tenemos que hacer Socolor De eliminar El acartonamiento Resulta que Muchas veces Se cae en el delirio O en el descuido Y no No, no Seamos espontáneos Pero Tiene que entender Lo que decimos Tenemos que tratar De no pisarnos Tenemos que tratar De acrisolar Un discurso Pertinente Etcétera, etcétera Sí, claramente Ese ejercicio también Es el más complicado Pero conociendo los tips Me hace acordar Algo que le pasó A la La cantante española Mara Mara Barros Que Aparece como corista Hace una prueba Como corista De Joaquín Sabina Y ella dice Yo me sé las pausas De cada una De las coristas Que trabajaron con vos Sé dónde entrar Sé dónde participar Y eso fue lo que le permitió Pasar esa primer prueba Del casting ¿No? Digamos Tener todas las canciones Este En su mente Otro fenómeno Alejandro Que se ha dado En Mar del Plata También durante mucho tiempo Hace bastante de esto Antes no llegaban Las audiciones De Buenos Aires A través de repetidoras En Mar del Plata Te estoy hablando Año 92 93 Por ejemplo Por ahí Después a partir de ahí Si con las repetidoras Empezaron a llegar Pero la gente Traficaba tus cassettes En Mar del Plata En Mar del Plata De los programas De los programas completos Como si fueran los cassettes De la gente De la gente De escuchar la radio Por más que se escuche Años Bueno la gente En Mar del Plata Ahora te dejo Ya que hablamos De profesionalismo Uno Como invitado Se siente más cómodo Cuando las personas Que lo entrevista Conjugan adecuadamente Los verbos Alejandro Gracias Ahora por privado Le digo a Morning En producción Que te deje el teléfono Por si justo este sábado Si che que bueno Estaría a meter la tercera pata Yo me animo Enseguida No tengo problema Pero como no Como no Mirá que en una de esas Empezamos a conversar Dale Te dejo un abrazo Alejandro Yo le digo a Maica Que te llame Maica es nuestra productora Y que converse Dale Para mi sería un halago Te dejo un abrazo grande Alejandro Hasta luego Hasta luego Alejandro Dolina Con nosotros Hablando Contándonos Parte de lo que va a ser El sábado En Mar del Plata En el Teatro Radio City Haciendo La venganza Será terrible Con sus 30 años